Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. El capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goím. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, acostumbrada a sentarse bajo la palmera de Débora. Esa palmera estaba entre Ramá y Betel en el monte de Efraín. Los hijos de Israel subían a ella en juicio. Eso es lo que dice la palabra en Jueces capítulo 4, versículos del 1 al 5. Hoy queremos hablar de esta profetisa, Débora. ¿Qué enseñanzas podemos aplicar a nuestra vida? ¿Qué enseñanza tiene Débora para nosotros en este día? ¿Alguna vez te has encontrado en una situación abrumadora? ¿Quizás sabías que tenías que decir o hacer algo que no era tan fácil? A menudo podemos congelarnos en momentos como este. Una gran cantidad de cosas pueden estar reteniéndonos. Pensamientos de inferioridad, miedo a lo que otros piensan de nosotros, duda, orgullo, pereza, incluso falta de voluntad. Nuestra reacción inicial suele ser retroceder o encontrar una salida. ¿O incluso temor? ¿Esto le pasó al rey Josafat cuando se enteró que los moabitas y los amonitas se levantaron contra él? ¿Qué hizo Josafat? En primer lugar dice la palabra que tuvo temor. Y en segundo lugar consultó a Dios. La primera reacción que tiene el ser humano cuando llega a una situación difícil a su vida es temor. Y luego es cuando hinca rodilla y busca a Dios. Dios tiene un plan. Tiene una esperanza mucho mejor para nosotros. Solo considere la historia de Barak y Débora. La puedes encontrar en Jueces, capítulo 4. Débora era una líder. Era juez y era profetisa en Israel. Era alguien a quien Dios podía revelar sus secretos como lo dice Amos, en el capítulo 3, verso 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios usó a Débora para comunicar su voluntad al pueblo de Israel. La historia completa la puedes leer en Jueces, capítulo 4 y en Jueces, capítulo 5. Cuando Débora recibió instrucción de Dios, se movió para actuar. No se sentó a sopesar los pros y los contras. No pensó en todas las cosas que podían salir mal o dudando de su capacidad para hacer lo que Dios dijo. Si Dios dijo que era necesario hacerlo, eso era suficiente para Débora. Su fe en él le dio el poder para actuar. Todo lo que fuera necesario para cumplir su voluntad, lo iba a recibir de parte de Jehová. Un día Débora recibió instrucciones claras del Señor. Tenía que llamar a un hombre llamado Barak y decirle que el Señor Dios le había ordenado que tomara 10.000 hombres y subiera al monte Tabor. Allí Dios ayudaría a Barak y a los israelitas a derrotar a Sísara, el comandante del ejército cananeo que había estado oprimiendo a Israel durante años. 20, para ser más precisos. Debido a la implacable opresión de Sísara, los israelitas habían clamado a Dios por ayuda. Y este era el plan de Dios para derrotarlo de una vez por todas. El hecho de que Sísara tuviera 900 carros, cada uno equipado con hierro, no significaba nada para Dios. Estaba listo y dispuesto a darle a Israel la ventaja contra el comandante y sus ejércitos. Pero Barak estaba menos que dispuesto a liderar el ejército de Israel por su cuenta. Él respondía a Débora, si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Jueces capítulo 4, verso 8. Por supuesto que Débora fue. Ella estaba celosa de hacer lo que el Señor le ordenó. El día de la batalla dijo a Barak, levántate porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Jueces capítulo 4, verso 14. Imagínese una actitud mental como esa. Mientras que Barak tenía demasiado miedo de ir a la batalla sin ella, Débora estaba llena de fe en que Dios le daría la victoria a Israel. Creyó en la palabra de Dios y actuó de acuerdo con lo que él había dicho. Lo que viene ahora es tremendo. La fe de Débora conduce a la victoria. Israel obtuvo una aplastante victoria contra sus enemigos ese día. Luego hubo paz en Israel durante 40 años. ¡Cuán diferentes podrían haber sido las cosas si Débora no hubiera estado dispuesta a entrar en batalla! Gracias a su fidelidad y celo, su poder para actuar, se cumplió la voluntad de Dios y Israel fue liberado. Débora es un ejemplo para la batalla de hoy. Es completamente posible que tengamos el mismo espíritu que tenía Débora. Estar llenos de fe, celo en Dios. Todos esos carros de hierro que nos impiden actuar, pensamientos de inferioridad, miedo de lo que otros piensan de nosotros, duda, orgullo, pereza, incluso falta de voluntad, no son nada para Dios. Te hago una pregunta. ¿Tomamos la palabra de Dios y atacamos a los enemigos que vemos en nuestras vidas? Estos enemigos no son comandantes despiadados como Císara. Pero Dios está tratando de liberarnos de algo que puede ser un enemigo que destruye nuestra alma. Cosas como la envidia, la duda, el orgullo, la impureza. Dios quiere librarnos del pecado. Debemos tener el espíritu de Débora. Cuando veamos lo que hay que hacer en nuestras vidas. No retrocedamos cuando veamos a estos enemigos o cuando nos encontremos en una situación difícil. Llenémosnos del espíritu de fe que se encuentra en la palabra de Dios. Seamos rápidos en llevar a cabo lo que dice la palabra de Dios y lo que su espíritu obra en nosotros. Entonces vamos a salir victoriosos. Hebreos capítulo 10, verso 39. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En conclusión, lee la historia de Débora. Lee este pasaje de Débora y Barak. Vas a aprender que nunca hay que desobedecer a las instrucciones de Dios. No hagamos como Jonás. El Señor le dio un mandato, pero él lo desobedeció. No quiso cumplir y abandonó. Débora obedeció y motivó a Barak a creer y a obedecer por fe. Muchas veces tendremos que hacer lo mismo. Ser motivadores, llenos de fe para contagiar a otros a tal punto de motivarlos a luchar. Barak fue un hombre que no actuaba hasta que otro lo hiciera. Necesitaba ser empujado. Pero es necesario que tomemos la iniciativa. Cuando Dios ha hablado, solo hay que actuar. Débora fue una mujer que actuó por fe y motivó a Barak a hacerlo. Y este es un ejemplo de fe en acción. Esto es lo que tú y yo podemos aprender de Débora. Ayudemos a algunos como Barak. Hay muchos Barak entre nosotros. Motivémosle. A que sigan adelante. A que continúen. A que se congreguen en las iglesias. A que busquen más a Dios. Motiva a tus familias. A esos familiares a lo mejor que no conocen a Dios. Motívales. A que le busquen en oración. Actuemos por fe. Esta es una de las características de Débora. Me gustaría hacer más historias sobre Débora. Hay mucho que aprender de Débora en la Biblia. Débora es una de las líderes que seguramente muchos de nosotros, y especialmente las mujeres, admiran. Su liderazgo ejemplifica muchas cualidades de las que creo que hoy podemos aprender. El hecho de que Débora fuera una mujer y una líder conocida en la Biblia me hace, oye, admirarla. Creo que si hubiera vivido durante la época de los jueces, hubiera querido pasar tiempo con Débora. También con Gedeón. Ver un poco el poderío de Sansón. Yo quizás habría buscado a Débora y le habría pedido consejo. Que me asesorara en ciertas cosas. Creo que debido a que nos atrae esa fe de Débora, también nos atrae incluso cómo liderar. Nos atrae la psicología. Débora representa, en muchos sentidos, a una líder ideal. Débora es una de las pocas mujeres en la Biblia mencionadas por su nombre. Pero también es una de las únicas mujeres en la Biblia que asumió un papel de liderazgo sobre Israel. Un papel que tenía que ser para el hombre. Pero como no había hombres valientes en esa época, no había hombres que estaban consagrados a Dios, no habían hombres con el llamado de Dios a servir y a liberar al pueblo, el Señor usa a una mujer. ¿Quién era Débora en la Biblia? ¿Qué la hace relevante para nuestras vidas hoy? ¿Qué impacto puede tener el testimonio, la vida de Débora en nosotros? ¿Quién era Débora? Débora ha sido durante mucho tiempo una de esas mujeres favoritas, por lo menos para mí. Una de esas mujeres que tienen una enseñanza para nosotros. Débora en la Biblia fue una profeta de Dios. Eso es lo que primero tenemos que saber de esta mujer. Fue profetiza. Ella es la cuarta jueza mencionada en el libro de jueces. La única jueza mencionada en la Biblia. Dato interesante también. Ella era una líder de Israel. La Biblia también dice que era esposa de Lapidot. Débora se convirtió en líder militar. Y Débora era una compositora. Era una juglar, como se conoce hoy en día. Una juglar que dirigía a su pueblo en la adoración después de que se había obtenido la victoria. ¿Quién era Débora en la Biblia? Estas son algunas de sus características. Si te das cuenta, la palabra de Dios, la escritura no entra en gran parte de la historia de Débora en la Biblia. No se nos dice cómo llegó a las posiciones, a los triunfos, a las luchas en el camino. Simplemente nos adentramos en la historia de Débora en jueces 4 y la encontramos en el tribunal, entre comillas, debajo de una palmera. Y este escenario era un símbolo de su imparcialidad y de su negativa a mostrar parcialidad en sus decisiones. La escritura dice que la gente buscó el qué? El juicio de Débora. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación abrumadora, como te decíamos hace unos minutos? ¿Un papel para el que no te sentiste preparado para asumir? ¿Sabes que escuchaste la voz de Dios atrayéndote aquí, pero esa voz aún susurra dudas a tu corazón? ¿Lo derramas todo día tras día y aún así se siente como si nada? ¿Nunca es suficiente? ¿Nunca es suficientemente bueno lo que haces? ¿Nunca es suficiente bueno lo que la autoridad te da? Hay que ser líderes, pero líderes con ejemplo. El miedo y la duda luchan contra la voz de Dios que trata de reprimirte y hacer que sigas entrando en tu llamado y sofocar tu fe. Y es asombroso lo rápido que el diablo saca nuestras cicatrices cuando estamos tratando de dar un paso hacia nuestro llamado. Ese llamado que tiene Dios para nosotros. ¿Cómo Satanás te dice, pero tú, tú qué vas a hacer? ¿Cómo puedes ser tú un líder si cada dos por tres estás fallando? Si no tienes en orden tu casa, tu familia, tus prioridades. Si has hablado mal, si has pensado mal, si has visto algo que no tenías que ver. Si no has sido juez, has estado en conversaciones ilícitas. ¿Has estado escuchando a hermanos criticar, murmurar contra otro y en vez de cortarlo has sido parte de eso? Eso es lo que quiere Satanás. Privarte de ese llamado. Decirte que tú no puedes, que el Señor no te va a utilizar. ¿Cómo va a utilizar a un pecador? Él saca todas las paradas, arrastra nuestras inseguridades, sale de donde pensamos que la habíamos dejado enterradas. La saca a relucir para decirte, mira, si tú hacías esto, si tú has hecho esto, el Señor no te va a usar. No sé ustedes, pero esos sentimientos son demasiado familiares. La duda, el miedo, son viejos compañeros. Por lo menos de mi fe. Y esos miedos están dispuestos a saltar en cualquier momento. Para intentar enviarme en retirada a mi zona de confort. A no comprometerme con el llamado. Quizás es por eso que Débora en la Biblia se destaca tanto para mí. Mujer nacida en una época en la que el ser mujer no le daba ninguna ventaja. Una época donde no había hombres. ¿Dónde estaban los hombres? Época donde vivían en cautiverio. El Señor usa a una mujer porque hombres no había. No eran valientes. No había consagración. ¿Cómo se convirtió Débora el líder? Quizás el versículo que pueda responder esta pregunta, está en Jueces capítulo 4, es el verso 6. La Biblia dice que Débora envía a buscar a un hombre llamado Barak. Ella no le pide que venga, no suplica. Ella simplemente envía a buscarlo con autoridad. Su autoridad no provenía de ella misma. Su habilidad, su reputación, sus títulos de trabajo, venían de Dios al que servía. Y cuando Dios te llama a algo, cuando Dios pone algo en tu corazón, no importa lo que la gente piense. No importa si tienes las habilidades perfectas o las palabras para decir, tu autoridad viene de quién, de Dios. Por ti mismo es posible que no puedas hacer lo que Dios te ha llamado a hacer, pero con Él puedes hacer todas las cosas. No tienes que ser suficiente porque Él lo es. La reacción de Barak a la orden de Débora es tan inusual que no cuestiona su autoridad, no cuestiona su habilidad, no cuestiona incluso que sea una mujer. Pero tú, mujer, ¿cómo me vas a dar órdenes a mí? No lo cuestiona Barak. No cuestiona su sabiduría o su conocimiento. No pregunta quién es ella para darle órdenes. No pregunta por todo el plan de batalla o por qué ahora. De hecho, ni siquiera pregunta por qué. Qué bueno es que podamos honrar a esas mujeres que cada día están siendo líderes en los hogares. Porque a lo mejor no hay una cabeza, no hay un hombre en ese hogar. Oremos, oremos, oremos por esas mujeres que están haciéndose al cargo, que están cuidando de sus hijos porque el hombre a lo mejor las abandonó. Porque el hombre a lo mejor falleció. Oremos, oremos por esas mujeres, por esas Déboras que hay entre nosotros y que están orando y son líderes y aconsejan. Pero cuidado, ¿eh? No confundamos ser una líder, como Barak, a ser una llamada, entre comillas, pastora. La Biblia no habla de pastoras. Y si habla de pastoras se refiere a mujeres que cuidaban ovejas. Pero no habla de ser pastoras. Hay muchas mujeres con el título de pastora. Y la Biblia no habla de pastoras, ¿eh? Cuidado. No confundamos las cosas. Habla de diaconisas. Habla de Débora como jueza. Pero ya está. No habla de pastoras. Que alguien me diga, en algún pasaje de la Biblia, dónde habla de pastoras. Habla de la fe de Febe. Diaconisa. Pero no habla de pastoras. Cuidado. Que hoy hay mucha titulitis de pastoras y pastores. Y apóstoles. Yo soy de los que piensan que apóstoles es un llamado que da Dios. De hecho, Jesús nombró apóstoles. Pero ya apóstoles es un llamado que solo viene de parte de Dios. Discípulos. Es como se nos tiene que conocer. A veces confundimos las cosas. Hacemos la Biblia, la palabra de Dios, a nuestra manera. Y la palabra de Dios no habla de pastoras. Débora acaba de ordenarle que tome 10.000 hombres y que vaya a pelear contra el rey que ha estado oprimiendo a Israel durante 20 años. Un rey que tiene 900 carros. Infantería. Oh, carros de hierro. Uf. Sin embargo, no hay un sí claro. No hay risas. No hay preguntas burlonas. No hay un pensaste todo esto. Débora, ¿has pensado los pros y los contras? ¿Has pensado que tienen 900 carros? Barak no sopesa el costo de estas decisiones. Solo dice una cosa. Si vas conmigo, yo iré. Quería que esta mujer de fe viniera con él. Y creo que muchas veces somos un poco duros con esta figura bíblica. Porque esta solicitud, por lo menos a mí, hace que me pregunte si pronunció esta declaración porque estaba tratando de rodearse de personas de fe. Quizás él quería a alguien cerca que creyera en el mismo sueño para que cuando su fe flaqueara, ella estuviera allí para avivar el fuego de la fe una vez más. Tal vez quería que ella le recordara de dónde venía su autoridad cuando llegaban los días difíciles. La gente dudaba de su misión. Qué bueno que tenían a una mujer como Débora, donde su fe no iba a flaquear. En las horas oscuras, cuando se encontraba librando batallas silenciosas, ahí tenía una Débora, una líder que la iba a aconsejar. Y según dice la palabra, Débora ayudó a liderar a los israelitas contra los cananeos. Habían estado oprimiendo a los israelitas durante 20 años. Débora, inspirada por Dios, ayudó a Barak, un líder militar masculino, a liderar a los ejércitos de Israel hasta el monte Tabor en un asalto total. Contra los cananeos. Pudieron derrotar a Císara, el comandante de los cananeos. Y los israelitas luego vivieron en paz durante los siguientes 40 años. La palabra de Dios es clara en que Débora era juez. No estamos seguros de por qué fue nombrada jueza. Ella es la única mujer registrada en la Biblia con ese tipo de liderazgo. No sabemos por qué el Señor eligió a Débora. Pero yo te he dado a lo mejor unos pequeños consejos. Seguramente porque tenía una relación personal con Dios. Seguramente porque estaba dispuesta. Seguramente porque era valiente. Seguramente porque no quería ver a su pueblo oprimido. Seguramente porque no había un hombre con agallas suficientes para afrontar ese reto. Y el Señor usa a Débora, una mujer dispuesta. Existe cierta especulación sobre por qué un hombre no estaba en esa posición. Sin embargo, simplemente no sabemos con certeza por qué una mujer fue nombrada jueza en ese momento particular de la historia. La palabra es clara en que Débora fue una profetiza. Se trataba de una mujer que tenía una hermosa intimidad con Dios. Fue instruida en el conocimiento por la inspiración inmediata del Espíritu de Dios. Tenía dones de sabiduría a los que no llegó de manera ordinaria. Ella escuchó las palabras de Dios. Y creo que hoy tenemos mucho que aprender del liderazgo de Débora según la Biblia. Por último, cualidades que tenía Débora. Sabiduría, la hemos mencionado. La gente acudía a ella en busca de consejo y guía. Ahora Débora, una profetisa. Nosotros llamamos profetiza o profetisa. Depende en qué país nos estás escuchando. Por eso la menciona de las dos maneras. Débora, esposa de Lapidot, estaba juzgando a Israel en ese momento. Jueces capítulo 4, verso 4. Y que hace Débora, ejerce sabiduría. Esta es una de las cualidades de Débora. Esta es una de las cualidades que tiene que tener un líder. Sabiduría. Pero no sabiduría humana. Sabiduría de lo alto. Sabiduría de Dios. Otra cualidad en el liderazgo. Accesibilidad. El pueblo de Israel se acercó a ella. Ella fue buscada. Sabían dónde había que encontrarla. Sabían dónde ella iba a estar. Ella se sentaba bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en las montañas de Efraín. Y los hijos de Israel se acercaron a ella para juicio. Jueces capítulo 4, verso 5. Y lo más probable es que vieran en su rostro una cualidad de accesibilidad. ¿Cuántas veces hemos intentado hablar con un hermano o con una hermana y no hemos podido porque es inaccesible? Ahora no tengo tiempo. Tengo la gente muy completa. La próxima semana. Ahí estoy en una llamada. Ahora no puedo. Débora era accesible. El pueblo sabía dónde podían encontrarla. Esta es otra de las cualidades que tiene que tener un líder. Accesibilidad. Otra cualidad. Sensibilidad a Dios. Ella conocía a Dios. Pasó tiempo con él. Comprendió lo que él quería para su pueblo. Y cuando Barak se le acercó y ella le dijo, Ve y deplora las tropas en el monte Tabor. Toma contigo diez mil hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón. Jueces capítulo 4, verso 6. Su conocimiento de lo que Dios quería que hiciera Barak demuestra su sensibilidad hacia Dios. Esa sensibilidad hacia Dios que un líder tiene que tener. Ser sensible a la voz de Dios. Otra cualidad. Líder de líderes. Barak es el líder militar de los israelitas. Es un hombre en una posición de alto poder. Supervisando a miles de hombres. Y Débora dirige a Barak en su proceso de toma de decisiones. Luego lo acompaña a la batalla y continúa instruyéndolo sobre lo que debe hacer. Mira lo que dice Jueces capítulo 4, verso 14. Arriba, porque este es el día en el que el Señor entregó a Císera en tus manos. ¿No ha salido el Señor delante de ti? El Señor está con nosotros. Él es el que pelea nuestras batallas. Él es el líder de líderes. Y en este caso Débora está ejerciendo liderazgo sobre otro líder. Sobre Barak. Otra cualidad. Valiente. Estaba dispuesta a entrar en batalla con Barak. Le dice a Débora. Si vas conmigo yo iré. Pero si no me acompañas no iré. Jueces capítulo 4, verso 8. Por alguna razón Barak se resiste a llevar a sus tropas a la batalla. Pero su desgana desaparece cuando Débora accede a acompañarlo. Ella responde. Seguramente iré contigo. Jueces capítulo 4, verso 9. Audacia. Valentía de Débora. Otra cualidad que tiene que tener un líder. Más cualidades de Débora. Más cualidades que tiene que tener un líder. El papel de su liderazgo. Cuando los líderes dirigen en Israel. Cuando la gente se ofrece voluntariamente. Bendice al Señor. Jueces capítulo 5, verso 2. Ella entiende que su liderazgo proviene de Dios. Y no del hombre. Y ella es obediente. Nada la inhibe de hacer lo que cree que Dios la llama a hacer. Por eso entiende el papel de su liderazgo. Entiende. Quién es el que la ha puesto en autoridad. Cualidad también de un líder. Su corazón está con el pueblo. Mi corazón está con los gobernantes de Israel que se ofrecieron voluntariamente con su pueblo. Jueces capítulo 5, verso 9. Los líderes inspiradores se preocupan profundamente por las personas. El líder que viene de parte de Dios se preocupa por el estado de sus ovejas. Su corazón está con su gente. Si un líder no se preocupa por ti, no te cubre en oración, no te aconseja. A lo mejor no es un líder puesto en autoridad por Dios, sino puesto en autoridad por hombres. Un líder se preocupa por su rebaño. Se preocupa por el estado de sus ovejas. Un líder reconoce quien obtiene el honor. Escuchen, oh reyes. Escuchad, príncipes. Yo, incluso yo, cantaré al Señor. Cantaré alabanzas al Señor Dios de Israel. Jueces capítulo 5, verso 3. Cuando la batalla termina y la gente se rejocija, Débora reconoce a Dios. Él es el que les ha dado la victoria. Esto sucede también en la historia de Josafat. Como te estaba mencionando hace unos minutos. Cuando se entera de que vienen a hacer batalla contra él, sus enemigos, se pone a orar, se pone a cuentas con Dios. Y el Señor solo le dice, Alaben mi nombre. Alaben. ¿Quién soy yo? El pueblo accede, se humilla, se arrepiente, busca el rostro de Dios y ya está. No tuvieron que ir a la batalla. No tuvieron que pelear. Solo tuvieron que alabar al Señor. Y el Señor hizo que sus enemigos se confundieran y entre ellos se mataran. ¿Qué hizo el pueblo? Nada. No tuvieron que portar las espadas, los escudos. No, no. Solo tuvieron que arrepentirse en primer lugar. Reconocer su condición de pecador y alabar el nombre de Dios. Y el Señor dio la victoria. Esta es una cualidad que tiene que tener un líder. Reconocer quién obtiene el honor. Reconocer a quién está sirviendo. La victoria es del Señor. Darle gloria y honra al Señor. Débora en la Biblia no cuestiona la voz de Dios. Ni se pregunta qué dirán los demás o pensarán. Simplemente tiene la fe para hacer lo que Dios le dice. Si la gente la sigue o no, no es de su incumbencia. Su única preocupación es hacer lo que el Señor la ha llamado a hacer y no dejar que nada se interponga en eso. Esto es lo que podemos aprender de Débora. Y muy a menudo dudamos de la llamada en nuestras vidas porque tememos que la gente no escuche. Que cuando llegue el momento fracasemos. Que no sepamos lo suficiente. Que no estemos preparados para el papel. Es cuando la duda y el miedo susurran en nuestros oídos. Desmororando lo que Dios está tratando de hacer. Enviándonos a retroceder a las sombras de nuestra zona de confort. Débora en la Biblia no cuestiona esa voz de Dios. Ni se pregunta qué dirán los demás. Ella accede. Heme aquí, envíame a mí. Como dijo también el profeta Isaías. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré. Esa es la actitud que tiene que tener un líder. Esa es la actitud que tenemos que tener tú y yo. Acceder al mandato, al llamado que Dios tiene para nosotros. No dudar, no abandonar, no desobedecer. Señor, ¿quieres que haga yo esto? Heme aquí. El Señor está con nosotros. Eso es más que suficiente. Señor, no tengo las armas, no tengo las herramientas, no tengo las habilidades. Entonces, no soy bueno, no sé hablar, como Moisés, que empezó a poner excusas para el llamado. Pero el Señor le dice, yo estoy contigo. Yo voy a ir contigo. Y eso es más que suficiente. Más adelante, Moisés dice, Señor, si tu presencia no ha de venir con nosotros, mejor no nos saques de aquí. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Señor te manda es por algo. Él te va a acompañar. Tenemos un Dios bueno. Y si tú tienes ganas de ser un líder, liderar, estas son algunas cualidades. Son cualidades que Débora tiene. Y son lecciones que Débora nos da a nosotros en este día. Ahora solo falta aplicarlas.